Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos aquí hablando sobre Blender 2.8. Esto ya lo había comentado yo en mi último directo, en el de la semana pasada, pero quiero comentarlo una vez más. El día 8 de mayo se anunciaron algunos cambios y quiero hablar de uno de ellos el día, bueno de dos de ellos el día de hoy. Uno en cuanto a los iconos se refiere y el otro pues en cuanto a la opción esta de remover dobles o remove doubles que ya no existe. Ya vamos a ver. Muy bien, lo primero, como se dará cuenta pues el escenario ha cambiado un poco, ahora tenemos aquí a la derecha iconos de colores y los colores implican básicamente la función que cada uno desempeña. Si usted se da cuenta hay iconos grises, iconos rojos, iconos celestes, un icono naranja, un icono naranja, perdón, y un icono verde. Cada uno es, bueno este es el modelo de objeto o el menú, perdón, de objeto. Eso tiene que ver con los materiales y las texturas de tanto los objetos como el mundo. Estas son las especificaciones de, digamos, de la generalidad de Blender, como pues la cámara, el donde van a ir a parar los archivos, el tipo de archivo que se va a generar, etcétera, etcétera, todo eso. Y pues este verde, bueno, estos celestitos son, digamos, parte de las opciones que pueden modificar los objetos, entiéndase pues, modificadores, físicas, campos de fuerza, etcétera. Y finalmente le decía yo, este verde que es simplemente la parte de los vértices, del trabajo con vértices, de grupos de vértices. Eso era lo primero. Lo segundo también, en cuanto a iconos, este ha cambiado un poquito. Anteriormente en cada una de las esquinas de estos cuadrados había un puntito, ahora ya no existe, pero es exactamente el mismo botón. Es decir, podemos ver a través del objeto la parte de atrás, la parte que cuando no está activo el, 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 ups, el, este botoncito pues no se ve. Aquí sí se puede ver. Así que es exactamente la misma función. Finalmente, en la parte de remover dobles, yo le decía, vamos a duplicar esto y ahora, pues aquí hay dos, dos cubos, voy a unir estos dos cubos, tengo seleccionado el cubo 001, ahora selecciono el cubo, el cubo, nada más, y hago control J. Ahora tengo un solo cubo, si se da cuenta aquí, no hay otro, puedo seleccionar y es un solo cubo. Ahora, anteriormente había una opción de remove dobles, se recuerda, vamos a hacer F3 y podemos buscar remove dobles. Si se da cuenta, ya no está. Entonces, ¿cómo se llama hoy? Primero vamos al menú de edición con la tecla tab y vamos a venir aquí donde dice vertex. Entonces, aquí en vertex se puede ir de la forma larga, de la forma corta, es a través de alt-m. Si usted se recuerda, el alt-m es el menú de fusionar, el menú merge. Entonces, ahora también podemos hacerlo a través de vertex, que le decía, merge, y además de las 3 de siempre, al centro, hacia el cursor o colapsar, ahora hay uno adicional que dice by distance. Es decir, vamos a fusionar los vértices por distancia. ¿Qué significa eso? Que si está uno sobre otro, que si no hay una distancia que los separe, pues los va a unir. Ahora, voy a darle clic y vea usted aquí abajito, que es lo que va a suceder, alt-m, es lo mismo, le decía yo, by distance. Y me dice, ve acá, removidos ocho vértices. ¿Sí? Que son, efectivamente, los ocho vértices que estaban uno sobre cada una de las esquinas de mi cuadrado, de mi cubo, perdón, de mi cubo. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos son los cambios más, no los más importantes, pero digamos que sí los más sensibles, sobre todo por esta cuestión de los remove doubles que ya no existe como tal. ¿Sí? Así que, pues, eso. Solamente téngalo en cuenta. ¿Sí? Por favor. Porque de lo contrario, ya no va a saber usted dónde puede remover dobles. Ahora que yo se lo explico, pues solamente téngalo en cuenta. Otra cosa, me voy a ir al menú de edición con tab y además 3 para la selección de cara. Voy a seleccionar esta cara y vamos a hacer color. Ah, sí, correcto. Era... Puedo irme a... mmm... Face... Déjeme ver si aquí está Flip. Ta ta ta... No, no está Flip. Será en Mesh. O en Vertex. No, en Vertex no debería de ser, pero vamos a ver dónde está Flip. Vertex... Ah, no, no sé dónde está. Al menos no aquí, vamos. Eh... Face data. Rotate... Rotate... No. Bien. F3 Flip. Flip normals. Entonces, Alt N. Esa era. Ok. Alt N. Así nomás, pues, no hay mayor problema. Pero, pues, eh... Aquí tenemos uno rotado. Entonces, ok, vamos a hacer Extrude. Y ahora vamos a hacer Alt N. Extrude. Vamos a hacer Alt N. Extrude. Y ahora, si yo... Vamos a ver. Vea. Ahí hay un pequeño problema porque los normales están rotados, ¿sí? Entonces, puedo ir yo al menú de edición con Tab, hacer esto, y luego hacer Ctrl Shift N para recalcular los normales, ¿sí? Si usted se da cuenta ya esos picos que yo no quería, pues ya no está. Que si usted lo quiere, pues bueno, eso es punto aparte. Pero aquí, vea, tenemos Recalculate Normals. ¿Cómo? Ctrl Shift Shift N. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Esas son otras... Esto no es un cambio, pero eso es algo que anteriormente, pues, se hacía distinto. De hecho, la recalculada de normales es la con Ctrl N. ¿Sí? Ahora, la vuelta de los normales, el Flip Normals era Alt N. Ese sí siempre ha sido lo mismo. Pero ahora, el recalculado de normales ya no es Ctrl N, es Ctrl Shift N, ¿sí? Recuerde, Ctrl Shift N. Por supuesto que también lo puede buscar. Claro, recalculate normals. Ah, claro que tengo que estar en modo de edición. Recalculate Normals. Vea, ahí estamos. ¿Sí? Se puede buscar, por supuesto. Recuerde, F3 para buscar, y si no quiere usted que sea F3, pues, pueden irse aquí a Preferences. Y me parece que era en... Navigation, tal vez. O Keymap. Ok, Keymap. Spacebar Action. Usted le puede hacer Play, que es la que yo tengo por defecto para acostumbrarme realmente. O le puede dar Tools. No sé en qué mundo alguien pudiese tener la Spacebar por los Tools, pero si usted lo quiere, dele. O Search, que es lo que nos servía en la de 2.79 para atrás, para hacer las búsquedas, ¿sí? Por si usted lo quiere cambiar. Y no le digo más, este era un consejo rápido, así que nos quedamos acá. Infinitas gracias. Si es usted la primera vez que viene por acá, pues, quédese. Suscríbase, que es completamente gratis. Y ya hoy estoy bastante más activo en YouTube. También estoy haciendo directos los días martes y viernes. Además de las series normales el domingo y el miércoles, que damos consejos rápidos. Que, por cierto, y obviamente pues estamos hablando de el Blender 2.8. Si usted ya tiene rato de estar por acá, infinitas gracias. En serio. Muchísimas gracias. Y espero, pues, que estos videos le sigan siendo de mucha utilidad. Si quiere compartir esto para que el conocimiento se haga más y más universal, pues, hágalo, por favor, porque no hay nada más importante que eso. Compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito, junto con mi dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Y también las direcciones de mis libros. Uno, el de compra, hacia mi libro Cuentos del Desempleo. Y el otro, el link de lectura, totalmente gratis, hacia mi libro La Redención del Olvidado. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.